Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde en Grupo B&R os explicaremos la designación avanzada de objetos en AutoCAD. Esperamos que este vídeo os guste y como siempre, cojan palomitas, coca-cola y disfruten de la proyección. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tip de AutoCAD. En este caso hablaremos de la selección avanzada de objetos y de una serie de opciones que tiene AutoCAD para designar objetos y seleccionarlos que aunque no son muy utilizadas, son opciones que es bueno que conozcáis y entran dentro del grupo avanzado de designación de objetos. Bien, empecemos. Imaginaos que activáis un comando de edición, como puede ser borrar. Ok, y ahora deberíais de teclear la opción de designación de objetos aquí en la línea de comandos o con el captura, con este, o con el ventana, este, seleccionar los objetos. Bien, voy a teclear U para que salga esta ventana de comandos donde aquí tenemos todas las opciones de selección de objetos que están explicados en un vídeo en el canal, pero yo aquí en particular me voy a centrar en la opción Auto. Está aquí, ok. Yo tecleo AU, que es la letra, las dos letras que están en mayúsculas, para activar la opción Auto. Y Auto lo que hace es activar, bien, si pincho en un lugar, activar el captura o activar el ventana, el marco ventana, el marco captura. Verde, marco captura. Azul, marco ventana. O también acepta seleccionar los objetos pinchando directamente encima. Yo pincho, vale, y continúo el modo de designar objetos, como vemos aquí. Si le vuelvo a dar al botón derecho, Enter o barra espaciadora o pulsador equivalente, pum, se ha procesado el comando borrar, como veis, ¿no? Bien, le voy a dar a H, Enter, para deshacerlo. Voy a activar otra vez el comando borra y voy a teclear otra vez U, Enter. Uno es que sea la letra correspondiente, es una letra cualquiera. Podría teclear incluso un número o un símbolo, ¿vale? Lo que quiero ver es esto de aquí que aparece en la línea de comandos, ¿vale? Vamos ahora a invocar el comando múltiple. La opción más que el comando, la opción de seleccionar objetos múltiple. Se invoca tecleando la letra m. ¿Qué es lo que hace? Yo ahora pincho aquí fuera y no puedo abrir el captura. Estoy aquí fuera, estoy en el marco captura o el marco ventana. Pero sí me permite designar objetos de forma individual. Ahora no se visualiza su selección en pantalla. Voy a seleccionar este también y este. En teoría deberían estar en vídeo inverso porque están seleccionados, pero podéis pensar, no veo nada, no veo nada. Efectivamente, no ves nada. Hasta que no le das al botón derecho, no se seleccionan los objetos. Esto porque es así o porque está esta opción. Ahora... Puedes suscribiros al canal de Grupo Beyerre y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. Ahora mismo sigo en designar objetos, ¿vale? En este caso hay que darle dos veces al Enter para salirse. Esto está así hecho, esta opción, pues porque en objetos... Perdón, en objetos... En dibujos complejos hay veces que es mejor que la visualización de los objetos seleccionados no se muestre en pantalla. ¿Ok? Le voy a dar a escape para salirme del comando sin procesar borrar. Me vuelvo a borrar. Y la otra opción que os quiero mostrar es la opción único. Único, que es esta de aquí. Se activa con la letra que no la veo, N. N, N, Enter. Y esto lo que hace es solo seleccionar un conjunto de objetos. ¿Veis? Ya le he dado al botón izquierdo y ¡pum! Se ha procesado el comando. La selección de objetos no es recurrente. ¿Por qué? Porque solo permite seleccionar un grupo de objetos. Bien, hay otra última opción que me voy a entretener un poco con ella, aunque cuando subiremos o hay subido en el canal, no me acuerdo ahora la verdad. Si se activa un vídeo de grupos, pues entenderéis mejor esta opción. Grupo está aquí, G, o sea, grupo. Se activa con G, Enter. Y lo que hace es seleccionar un conjunto de objetos a los que yo les he dado un nombre. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Yo me salgo del comando con escape, me vengo al icono de grupo, y me está diciendo aquí, seleccione objetos, selecciono estos, ok, botón derecho, y se ha creado un grupo sin nombre. ¿Lo habéis visto? Previamente, le vuelvo a dar al botón derecho, tengo que darle un nombre, vamos a darle el nombre de uno, Enter, y vamos a seleccionar estos objetos, botón derecho, y te dice crear un nuevo grupo de todos modos. Eh, sí. Enter. Se ha creado el grupo 1, como veis ahí, ¿ok? Vamos a volver a la opción nombre, porque si vosotros tecleáis el interrogante, y después el asterisco, que es la opción que hay por defecto, y le dais a Enter, se listan, o sea, ahora no se va a listar, solo hay un grupo, solo hay un grupo, lo veis ahí abajo a la izquierda, grupos definidos, aquí. Pero se listan, si hay muchos grupos, se listan los nombres de todos los grupos, ¿vale? Le doy a F2, le doy a escape, porque ahora mismo ya no sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? Y borrar. Y borrar. Tecleo G de grupo, Enter, ¿y qué grupo quiero borrar? El 1, pues tecleo 1, Enter, y ops, se han seleccionado todos los objetos que correspondían al grupo 1. Ok, le he dado al botón derecho, y se ha procesado el comando borrar. Le voy a dar a H, 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 H... Vale, así quiero ver ese conjunto de líneas. Vamos ahora, a continuación, es para seleccionar el último conjunto de objetos procesado. Bueno, si no, vamos a designar estos objetos, design objetos, botón derecho, activar la campanita, suscribiros al canal, y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Tres encontrados, ¿vale? Ahora vamos a desplazar, este, borrar, design objetos, previo, Enter, y designar, design objetos, este, Tres encontrados, borrar, previo, Enter, Pum. Vale, bien. Deshacer, 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 deshacer. Bien, ahora os voy a explicar... Bien, 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 empecemos. Y ahora, bien amigos, ahora ya por último, os voy a explicar la opción designa. La opción, el comando designa. El comando designa lo que hace es crear un conjunto de selección de, o bien, los últimos objetos procesados por un comando de edición, o el último objeto dibujado. Vamos a ello. Vamos a, por ejemplo, dibujar una línea. Esta, de la izquierda, ¿vale? Si yo tecleo designa, designa, Enter, la designo, pum, se ha encontrado, botón derecho, se activan los pinzamientos, como veis en pantalla, le doy dos veces a escape, y ahora, si vengo a borrar y activo la opción P de previo, se selecciona el último objeto dibujado. Si yo le he dado escape y me ha salido el comando, copio estos objetos aquí... Perdón, va a hay que seleccionar antes el designa. Designa, Enter, porque quiero después borrar los designos. Estos ya están designados. Ahora los copio. Copiar. Me los llevo a cualquier lado. Activo, designa, Enter. ¿Qué quiero designar? El prep, perdón. Ya están designados. Borrar. ¿Qué quiero designar? P de previo y OPS. Se seleccionan los últimos objetos procesados por un comando de edición. ¿Ok? Pues esto sirve, por ejemplo, para lo que he hecho. Cuando quieres copiar una serie de objetos, bastante. Activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Unos cuantos de un lado para otro y borrar los originales. Pues invocar este comando suele ser útil, práctico, preciso y conciso. Bien, espero que este vídeo os haya ayudado a aclarar ideas avanzadas de selección de objetos en esta maravillosa herramienta llamada AutoCAD. Espero, esperamos veros en próximos vídeos. Soy Rafael Nieto, vuestro servidor, vuestro lacayo. Y si me dejáis, quiero ser vuestro gurú de esta maravillosa herramienta llamada AutoCAD. Hasta luego, amigos.